¿Por qué no acepté el financiamiento público para estos recorrentes? 5 millones de pesos. No los acepté porque yo aprendí junto al presidente de la República a construir este movimiento cuadrónico. Somos un cuñado de mexicanos. Desde allá, cuando iniciábamos el Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena, lo que hoy es el proceso reformador de la patria. ¡Nada de viático, nada! ¡Nada de viático, nada!